Una estudiante de 14 años de edad fue detenida este martes por agentes de la Policía Nacional que inspeccionaban los alumnos que ingresaban al Instituto Central Vicente Cáceres. Los policías le encontraron al adolescente varios carrucos de supuesta marihuana dentro de su mochila. La joven aseguró que la droga no era de ella, sino de una compañera, pero que la andaba en su bolso escolar desde la semana anterior. Esta inspección ocurre en el marco de operativos que realiza la Policía Nacional junto con Policía Militar en Centros Educativos de Segunda Enseñanza ante la ola de violencia que azota a los estudiantes. Y la finalidad es dar seguridad a los jóvenes estudiantes que se están transitando a los diferentes centros de estudio. Nelson Flores, Abriendo Brecha y Noticias Canal 10.